Este fuente se utilizó básicamente en la década de los años 70 para episodios de la fama o El Hombre Bionico. ¿Recuerdan? Bueno, el mayor selector tuvo los que se utilizaron para la película El Parque Jurásico, Jurassic Park, Parque 3. Aparte de que este mismo lugar también sirvió como escenario importante en una película semiclásica ya más de 20 años y Tim, el extraterrestre. El Departamento de Jardinería para entrar a las costas de las playas de Costa Rica. ¿Por qué? ¿Por qué? El Parque Jurásico. ¿Jurassic Park? Así es, amigos. Todo este lugar almacena una gran variedad de objetos, vehículos, automóviles, cosas, jaulas, dinosaurios que ustedes recordarán haber visto en las películas Jurassic Park. The Lost World, el mundo perdido del parque jurásico y donde, por supuesto, nuestro departamento de efectos especiales nos ha puesto una demostración fehaciente de cómo se puede recrear la neblina de película. Bueno, la realidad es que los efectos especiales son básicos, son mandatorios. En una película se graba y el clima que hay ese día, pues eso es lo que sale en la película. No, la película tiene el clima que se necesita en la película, aunque haya mucho sol aquí afuera, pero si en esa película necesitan una escena con lluvia, pues se hace la lluvia. Si se necesita noche y la están filmando de día, se hace la noche. Y si se necesita neblina, pues por supuesto tenemos la neblina, ustedes ya vieron cómo la podemos hacer. En fin, todos los efectos especiales de climas se pueden recrear aquí.